Bueno Pablo, sensaciones sobre un partido que fue duro, un partido entrecortado, un partido donde hubo fricciones, un partido donde hubo polémicas, un partido donde el fútbol femenino también demuestra que aquí nadie se guarda nada y que Atlético quiso mantener la localía como para poder cerrar esta parte de la clasificación en forma positiva, pero contanos un poco tus sensaciones sobre este empate 2 a 2 ante la nube, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás René? La verdad que fue un partido duro, sabíamos que iba a ser duro por el rival, pero la verdad que mis sensaciones me quedaron que tuvimos las oportunidades de ganar el partido igual que ellas, ellas tuvieron las suyas, creo que fuimos un poquito más contundentes nosotros a la hora de atacar, pero bueno, se esperaba que el partido sea así de duro y que sea parejo. Exactamente, bueno, tuviste algún contrapunto con la jueza, no estuviste de acuerdo con algunas situaciones, la expulsión de Eliana que nos sorprendió por allí porque era un momento trascendental del partido, ya venía con una amarilla, lógicamente que supuestamente se habrá excedido en el festejo, no lo sabemos, pero bueno, ustedes batallaron con 10 y la última imagen fue que Atlético lo buscó también con una menos. Sí, la verdad que de los árbitros no me gusta hablar mucho, prefiero guardarme las opiniones para mí, más allá de que uno sabe lo que pasa cuando nos toca viajar a Buenos Aires y así mismo a veces acá de local, pero bueno, ellos tendrán sus razones para dirigir de esa manera. Y con respecto a la jugadora menos, la verdad que no vi la expulsión de Eliana, sí, soy un convencido de que tengo un plantel y una jugadora donde lo dan todo en cada partido, así tengamos una menos o estemos las 11, ellas van a luchar cada pelota y siempre tratando de ser protagonista. Bueno, y ahora prácticamente encarando esta parte final, ya con los cruces que son muy importantes, que seguramente tendrás que tener todo el caudal de jugadoras bien desde lo físico, vemos por ejemplo a Camila Juárez que batalló todo el partido, salió golpeada, sin Eliana, que es muy importante para la gestación. Bueno, ¿cómo se va a encarar esta última parte y viendo los cruces de los play-offs que es la definición del campeonato? Sí, la verdad que fue un partido para los dos, duro, el día está muy pesado, que eso también es para los dos. Y lo que viene ahora en la recta final es tratar de descansar estas tres semanas que tenemos y tratar de recuperar las jugadoras que tenemos lesionadas, que tenemos tres o cuatro jugadoras lesionadas, y bueno, tratar de recuperarla y volver con el plantel completo para encarar lo que es el reducido. Bueno, no cabe duda, Pablo, que mucho más allá de las contingencias de los juegos, de las dificultades, de los viajes, de todo eso que forma parte del fútbol también, yo creo que hay un conformismo por esta campaña, ¿no? La verdad que sí, habíamos arrancado el año con una expectativa de ver con qué nos íbamos a encontrar, cómo iba a ser la categoría, y la verdad que estar en la posición que estamos, con todas las cosas que pasamos en el medio, es un orgullo muy grande que yo siento por las chicas, por el esfuerzo que ellas tienen día a día y por el sacrificio que hacen en cada partido y en cada entrenamiento. Muchas gracias por la atención y lo mejor para la recta final, ¿eh? Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, Pablo Rebocio, el técnico del Atlético de Rafaela, Fútbol Femenino.